One Piece resumen capítulo 1 Antes de empezar el video, un saludo para Soihan, que de hecho fue quien me dijo que vea One Piece desde un comienzo, el cual terminó gustándome demasiado, me refiero al anime. Como ya sabrán, esta sección de videos es para recomendar, pero posiblemente también entren personas que ya hayan visto One Piece, y seguramente quieran volver a recordar cómo fue aquel primer capítulo que inició toda esa maravillosa historia. One Piece trata básicamente de un chico con una extraña peculiaridad, su cuerpo es de coma, lo que lo convierte en alguien capaz de resistir diferentes ataques que alguien normal no podría. Y en su camino de convertirse en el rey de los piratas, terminaremos conociendo diferentes personajes que serán muy relevantes para la historia, además de conocer cada pasado trágico de cada uno de ellos, provocando que el espectador se encariñe y empatice por completo con sus orígenes, deseando que cada uno de ellos termine por cumplir sus sueños. Y esa es la magia de One Piece, muy aparte de sus personajes, es la forma en cómo nos presentan sus objetivos, aquellos sueños que todos como personas tenemos, algunos queriendo riquezas, otros ser mejores en algo, y otros simplemente deseando vivir cada momento y buscar aventuras para convertirse en aquellas leyendas que todos deseamos ser en algún momento. Con eso empezamos, el resumen del primer capítulo de One Piece. El capítulo 1 comienza con el opening, el cual prácticamente no se spoilea toda la trama, pero recuerden que no se trata del objetivo, sino de disfrutar el camino y la historia. Irónicamente, claro, la historia trata de encontrar el One Piece. Netflix, no te atrevas a ofenderme. Y no se dice intro, se dice opening. Sí, sí, vete, nadie te quiere. Volviendo al capítulo, vemos a Nami, el primer personaje en aparecer en pantalla, quien parece estar dentro de un barco muy elegante y adinerado, el cual después de recoger un barril muy sospechoso, se dan cuenta de la presencia de un barco pirata. Mientras los piratas empiezan a atacar el barco, notamos que Nami parece ir tomando una actitud un tanto sospechosa. Por otro lado, vemos como Alvida, la capitana del barco pirata, parece tener como rehén esclavo a un niño llamado Kobe. El caso es que abordan el barco para poder saquearlo, y cuando tres de ellos ven a Kobe llevar un barril, deciden abrirlo pensando que había licor adentro. Sin embargo, se dan con la sorpresa de que había un chico el cual acababa de despertarse, y de paso noquea a uno de ellos. Kobe le advierte que se vaya o podrían descubrirlo, pero parece que el estúpido del sombrero de paja no le importa y decide ir a por un poco de comida. Es entonces cuando Luffy le pregunta a Kobe si él es parte de la tripulación, a lo que Kobe responde que técnicamente no, ya que fue capturado por ellos mientras navegaba cerca de su aldea. Convirtiéndose así en uno de sus lacayos. Ahora te jodes, amigo mío. Después de llamarlo cobarde y todo eso, Luffy le menciona que su objetivo es ser el rey de los piratas, a lo que Kobe se queda impresionado ya que es el mayor título de los piratas, y traería consigo la meta de encontrar el One Piece, aquel tesoro más oculto del mundo. Ya para acabar la conversación, Luffy le dice algo muy interesante, y es que él se propuso a ser el rey de los piratas, por lo que si muere en el intento no importará, lo que motiva a Kobe a compartir su sueño de unirse a la marina. Mientras tanto, Alvida es informada de la presencia de Luffy, confundiéndolo con un cazarrecompensas, por lo que va y decide ir a por ellos. Pero Luffy termina siendo más fuerte de lo que parece, acabando con toda la tripulación con unos movimientos tipo Cobra Kai. Y mientras Alvida y Luffy se confrontan cara a cara, vemos como nuestra hermosa Nami le va robando las cosas. Volviendo a la pelea, Kobe le dice lo fea que es, y termina con Luffy otorgándole un puñetazo. ¡Dilo! ¡La vieja bruja más fea y repugnante! ¿Cómo me llamaste? Yo pienso unirme a la marina, y así podré capturar a todos los piratas. ¡Pistoria! ¡Coma, mamá! Los de la marina intervienen, por lo que Luffy y Kobe deciden irse inmediatamente, de paso dándose el primer vistazo con Nami. Y el capítulo termina con Luffy mencionando que quiere ir a por Zoro, el cazador de piratas, ya que quiere unirlo a su tripulación, por lo que se proponen rescatarlo de su prisión en una base naval. ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Quampis! Termina siendo, como dije antes, un anime grandioso que aunque parece no acabar, tampoco parece aburrirte en ningún momento, ya que supo no solo cómo atraer, sino también cómo atrapar y mantener al público, y así poder seguir sacando más de mil capítulos. La historia es genial, los capítulos aún más, pero el mensaje que te transmite simplemente es perfecto y asombroso, motivándote a cumplir tus sueños y pensar siempre como un niño. Porque mediante pasen los capítulos, verán cómo la historia intenta que el espectador tome el lugar de Luffy, y adapte también su forma de pensar y de ver el mundo. Como ya sabrán en este canal, si subo un resumen del primer capítulo de un anime, es porque más adelante le haré video a su opinión. Estoy pensando en hacerle un video por cada saga, en vez de cada arco, pero no sé qué opinen ustedes, ¿les gustaría que le haga un video opinión por cada saga o por cada arco? Como sea, déjenmelo saber en los comentarios y con mucho gusto los leeré. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hablen en un futuro. Con eso me despido, muchas gracias, yo soy Uchur, y adiós. ¡Suscríbete al canal!